Muy triste padecer, yo quisiera volver a tenerte, juntito con mi querer. Me entregaste dulce bien, el perfume de una flor, hoy comprendo que falta en mi vida, las caricias de tu amor, otra vez me equivoqué, ¿cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo, ¿eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió, ¿cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo, ¿eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, Que yo soy quien te ama, que yo soy quien te espera, que yo soy quien te llora, que yo soy quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Dice la elección correcta al elegirte, para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esta forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera. A tu lado, todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuánto me gusta. Maldita sea mi suerte, porque te conocí, malditos sean los besos que tú me diste a mí. Maldita las caricias con las que me viciaste a no vivir sin ti. Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota de ti me enamoré. Maldito sea tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mí. Con madurez me voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad, por tu desaparición, como puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal, que pueda estar sin ti. Maldito sea tu abandono, que sea tu abandono, que sea tu abandono, que sea tu abandono. Maldito sea tu abandono, que sea tu abandono, que sea tu abandono, que sea tu abandono. Maldito sea tu abandono, que sea tu abandono, que sea tu abandono.